Queremos comentarles que don Víctor Jorge Ramos Vázquez trabajó por 33 años y medio para el Departamento de Agua y Drenaje de la Municipalidad de San Pedro, Zacatepec. Como Departamento Municipal de Agua y Drenaje, a través de la Administración del licenciado Carlos Bautista Odínez, el Departamento dispuso a realizar esta actividad por las personas que han trabajado por el agua. Se habla tanto del agua, ¿y por qué no hablar? Porque les trabajan por ella y porque nos hacen sentir cómodos en nuestra casa por la llegada de este vital líquido. Porque cuando éste se va, genera incomodidades. ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora llegará? Llaman y quizás a veces estas son las personas que han dado parte de su vida en trabajar por ella. Por eso es que la Administración del Municipal se digna en homenajear a estas personas por la labor que han realizado hace muchos años. El día de hoy se está homenajeando a ocho personas, cuatro de ellas han sido jubiladas, y luego cuatro personas que están aún laborando. Quizás uno es en la última fase ya de labores, ¿verdad? Por el tiempo que lleva, en este día se homenajea a cinco fontaneros y a tres lectores. De los cinco fontaneros, tres están ya retirados y dos están en funciones. Y de los lectores, uno está jubilado y dos están en funciones todavía. Pero con nosotros como departamento es un gusto brindar este homenaje de todo corazón para ellos porque siempre se ha luchado por ello. Y esto es parte también de hacer sentir bien a la gente que trabaja para un pueblo digno como lo es San Pedro de Zacatepec.